1,10,10 Son las 6 de la mañana con 47 minutos 6 con 47 Tía, 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 ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿qué pasó hoy día? ¿No te has puesto tu rayo vaca? Porque antes, esperad, tía, 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 tía. Yo hoy día, ¿qué pasó? ¿Te habían puesto tu rayo vaca, mi amor? No, si no lo he hecho, tía, no me has escuchado. Tía, tía, no me has escuchado. No, es que jodos me estás corriendo. Lo que pasa Ay ya mi amor Hay que ser experto Para florear 6 de la mañana Con 48 Mi amor No es así ¿Cómo está mi vida? Hay uno más experto Pero no ha venido Ay ya mi amor ¿Cómo está mi vida? ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo contento? Te recontra contento Bueno mi amor Hoy día también Si alguien se comunica conmigo Sí llámenla 438-8870 Opción 1 438-8870 Opción 1 Llámen ya Habla con la tía Por toda la pregúntale Floreala también ¿Por qué no? Floreala mi amor Escúchame también Que se comunique Hay que darle también Su Fru Brox ¿Qué? Su Fru Brox Mi amor ¿Qué cosa es ese Fru Brox? Lo que ustedes están regalando Muchachos Su Fru Brox ¿De qué cadena? De Pizza Cat No tía Full Box De Pizza Cat ¿Y yo qué he dicho mi amor? Fru Brox De Pizza Cat Bueno ya Bueno mi amor Ya hay una llamada A ver a ver Aló mi amor Aló Aló ¿Cómo estás mi amor? ¿Por qué no me escuchas? Te escucho después Bueno después de un ratazo Ah quizás Estás en online Estás en online mi amor ¿Cómo te llamas Bebito? ¿Cómo te llamas? Bebito Bueno yo me llamo Bebito Boboyante A la cefada de Jimmy Uy no maldita sea Salgo No maldita sea ¿Cómo eres? Ay pero Sobrino Espérate Con la alegría Que te caracteriza Espérate con la tía ¿Qué pasó? Dime mi amor ¿En qué te puedo ayudar? Que no puede ser Muchas cosas ¿Tienes plata? ¿Quieres plata mi amor? Tienes plata Pero te digo Es la tía Por todas No es el cual mágico Claro mi amor Me quiere Igual la soba Y sale plata de repente La soba Y sale plata Sí mi amor ¿Te suena y sale plata? No mi amor Ese es el Equeco Se ha confundido Mi amor Uy No el cuencho Se pasa No se pasa por ahí Escúchame No En la mañana Tía Dile que no No puede comer Gato verde No puede comer No claro mi amor Por suave ¿Qué pasó? Ya sobrino Muchas gracias por comunicarte Tengo un poemita para ti Ya sabes que Hazle un rulo Y métetelo en el Ya Gracias mi amor Ay el popular Claro que sí Tengo un poemita Mi amor Que ese es el poemita Es un bloque culinario Mi amor Bueno ¿Tú qué opinas Raú? Está molesto Pues ya ves Está molesto Mi amor Bueno sobrino A ver tía ¿Qué cosa tienes entonces? Tengo menú light ¿Cuál es el menú light? Menú Hoy en el gato con botas Hay menú light Diez soles A ver Tenemos solterito Gatuno Sí También puede haber Gata la plancha O también este Tenemos también dos salas El popular Guaguau y Michifú Salas Que es una ensalada Que está saliendo mucho Que tiene arugula Ya Que tiene alcachofa Que tiene guaguau Y Michifús Sí Ya Recontra light mi amor Y al final va a cerrar Tu agüite florero con esplenda Pa Pa Tía 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 No vamos No vamos No vamos Recontra light mi amor Qué buena Qué buena Y el poema ¿Cómo dices? El poema Cuidado que me enojo Mi amor Te voy 3, 2, 1 A correr O sea que la tía La tía se va Se fue corriendo ¿No mamá? Se fue corriendo Pero con Así Vine Vine Me asada Viene Ha venido Asada Porque también Sale el poeta Son las 6 de la mañana Con 51 Regresamos con más Aquí en Planeta 107.7 Tu música en inglés Son las 7 de la mañana Con 25 minutos 7 con 25 Entramos al tema del día Una vez más Esto es revanchas Y venganzas Así es Estamos aquí En la mañana maldita Uy ¿Quieres ser un buen doctor? Un doctor Que se la sabe todas ¿Quieres estudiar medicina Con los mejores profesores Y con la más moderna tecnología? Entonces postula A la escuela de medicina De la UPC Y empieza ya tu carrera En agosto Exígete Innova UPC Infórmate Al 610 50 30 610 50 30 O en evolución UPC.edu.pe Ya lo sabes UPC está Con la mañana maldita Buena UPC Revanchas Venganzas A ver que hay A ver Y de paso también La gente sabe Que los mejores O los que más Este Se pongan así Graciosones O ponedores Se pueden llevar Un full box de Pizza Hut Claro que si Manden nombres Apellidos DNI Teléfono En Twitter En Facebook Y también En el foro Y llándonos por teléfono también También todo vale Todo vale Y leemos un poco De Twitter Que nos ha llegado aquí A ver Que dice La gente Por acá Siempre he querido preguntar Es una pregunta Un paréntesis Por qué Pasarle con esa sonrisa extraña En la foto de su perfil Que tengan un buen día Sergio Una sonrisa extraña Es su sonrisa Es su sonrisa Así es Extraña Así es Él es extraño Dice acá también Nos ha mandado Hoy estamos hablando De venganzas Y revanchas Siempre quise Vengarme De los chicos Que me hacían Bullying En el cole Pero nunca pude Bueno Ahora yo soy feliz Y ellos no Dice Neita 18 Bueno La vida te da Te cobra esas Revanchas Claro Esas son las revanchas De la vida Gente Dice acá A ver Quienes ha dicho No hay forma No me gustaría Que alguien me lo haga Ese Ibas Quesada Bueno ¿Qué cosa no te lo haga? Que se vengan de él Sí pues Depende de lo que hayas hecho Pues no Claro ¿Para qué? ¿Para qué? No me gustaría Que alguien me lo haga El que no la debe No la teme Ah Y aparte Depende también El que no la debe No la teme Depende también Con quien te meta Primeras que les escribo Son lo máximo Venganza solo en el fútbol Cuando esos picones Empiezan a golpear Esa es la clásica La clásica en el fútbol ¿No? Ah me tabeaste Uy ahora vas a pagar pato Esa que ya es Y es parte del argot Futbolero Es decir Le apuntó la placa Claro Cuando pin Le mete un tabaco Y lo queda mirando Y dice Uy me parece que le apuntó la placa Es la típica Del locutor ahí Este Dice acá En mi salón Cuando era chivolo Al momento Jugar Fútbol La mayoría Me ganaba En el cuerpo a cuerpo Dice Minaya Pero Ahora me vengo yo Porque ya crecí Y les entro con todo Ahí está ¿Qué pasó? Te volviste un chancho Parece que se ha vuelto Un poquito más Te volviste un chancho Te infló Son las 7 de la mañana Con 28 7 con 28 Regresamos al toque con más Ya saben lo de los full box De Pizza Hut Al final del programa Decimos quienes son los 5 Que se ganan Con eso tan rico y ponedor Lo que viene es Black Eyed Peas Aquí en Planeta 107.7 Tu música En inglés 7-14 7-14 7-14 7-14 Tiene radio CD MP3 con conector USB más iPod para que tus hijos vayan cantando en el camino Tiene frenos ABS, también tiene su versión automática Y lo mejor de todo, todas las versiones vienen con 2.000 dólares de descuento Impresionante, Kia Carens está con la mañana maldita ¡Qué buena, Kia! 7 de la mañana con 45, 7 con 45 Ya saben, que hoy tenemos 5 vales, y cada vale el full box El paquete de Pizza Hut viene con una pizza familiar, la que tú quieras 4 pechuguitas de pollo, 4 rolls de jamón y queso, una porción de papas crispy y una gaseosota bien heladota ¡Buenísimo! Así que ya sabes cómo ganártelo Nombres, apellidos, DNI y teléfono ¿En dónde? En el foro, en el Twitter, en Facebook o llamando por teléfono Ya sabes, 5 vales, de repente tú puedes, te ganas bien la Aerocopa con un full box de Pizza Hut ¡Qué buena, qué buena! Colabora con la mañana maldita y te llevas tu full box de Pizza Hut ¡Ay! 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 El tema de hoy para que colabores es venganzas y revanchas Así es, hijita Perú tendrá su revancha, ahora que no le ha ido tan bien en estas eliminatorias De todas maneras, va a haber, un partido va a ganar Bueno, la próxima fecha es doble encuentro local Jugamos contra Venezuela local y contra Argentina local Bueno, no sé si este, el próximo ganará, Ofus no va a ganar Pero hay que ir, hay que ir al Chato Messi, ¿no? Ay, a Chato Messi para mí no importa lo demás El mejor del mundo, Nene El mejor del mundo, yo voy a llevar al mechanical Tenemos ya το ¿Cómo no te estoy a pensar, loco? Ok, ay, el pibe, corre ¿Qué pasa? Si, esquiroga Peredo, peredo ¡Vecile! ¡Abarrame! ¡A ver, yo quería que yo iba a partir con esto! ¡Vájela! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Loco, loco, calma! ¡Espérate! ¡Va a llorar mía, persona! Había un chico que siempre me molestaba y como estábamos en la escolta no dejaba de reírse en plena formación, dice él. Y así que como era policía escolar me fui por atrás, le tiré tremendo palazo en el poto y nunca más me molestó. ¡Qué buena! Bien rápida la... se vengó, ¿ah? ¡Al toque nomás! ¡Al toque nomás! Se dio la vuelta y ¡pum! Eh... yo no sé, esto será... venganza efectiva, no sé. Será cierto. Yo sí soy bien malo, pero tan malo que una chica no me habló y por venganza la eliminé el Facebook. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Eh... no sé, hay que preguntar, de repente la chica está más feliz que tú. Sí, quiero decir, sí. Una vez a mí y a mis patas nos ganaron un juego de equipo en el Left 4 Dead. Nosotros se vacilaron porque todavía no jugamos bien, pero fui mejorando y a la siguiente me meché con los cuatro del otro equipo y le gané. Y me reí en su cara. Dice, ¡Deader! 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 Este, hay que decirle a la gente que está ahorita en la mañana malita que el hombre se mechó, pero virtualmente. ¡Claro! ¡Obviamente! Dice acá, Ángeles 11723. Recuerdo que terminé con mi enamorado por una supuesta amiga que se metió y como me llegó tanto que me hiciera eso, agarré con su enamorado, o sea, con mi ex, y la hice venado. Y pasaba con mi grupo y lo cantamos, ¡Que no me digan elegir! ¡Eren no! ¡Eren no! ¡Eren! Las mujeres son bien malulas. ¡Balas! Son malulas. ¡Balas! Ah, así que te estás chapando a ese... Ah, vas a ver lo que te voy a hacer, basura. ¡Ah! 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 ¿Qué tal, dice... Ay, perdóname. Una es el cole, ¿eh? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, parece que... Comenzó bien. Comenzó como Gonzalo Torres y terminó como paletazo. ¿Qué pasó? Ay, ya fue eso lo mismo. Ah, ya, ya. Eh... Dice acá también, eh... No, ya, no, vámonos. Son las 7 con 49. Viene el download. Viene con Rihanna. Eso se llama Where Have You Been. Y solo suena aquí en Planeta 107.7. ¡Música en inglés! ¿Dónde más, pues? ¿Cómo lo asociamos? No, no, no. Tenemos una llamadita acá. ¡Aló! Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Grace. Grace, ¿qué es esta hora de la mañana, Grace? Eh, nada, desayunando. ¡Qué rico! ¿Qué estás desayunando? Jugo y panes con... no sé, tienen huevos, creo. Panes con, no sé, algo que tiene huevo. Ajá, algo. Algo tiene, algo tiene. Pero sabe a huevo. Sí. Está perfecto. Es que huevo rico, jueves. Está bien, está bien. Está bien, me encanta que te encante huevo. Escúchame. Este... Dino, por favor. ¿Se has vengado o es una revancha? No, se han vengado de mí. ¿Quién se ha vengado de ti? Pero sin motivo, la verdad, porque, o sea, yo tenía un amigo y se enamoraba, piensa que yo estaba con él, pues ya, y ella le metió a su diseño a todos mis amigos y... ya, pues, le habló tonterías. ¿Hablaron mal de ti? Sí, y a sus amigos. Digamos, te incendiaron. Ajá. Ya, ya está. Oye, ¿quieres mandar algún saludo o no? Ya, para todos los de la promoción Trilce de los Olivos 2010. Ya, y dile, por favor, que tú no eres así, que tú eres una chica buena. Sí, yo soy una chica buena, hay una de esas cosas. Ya está, perfecto. Un beso, cuídate. Chao. Chao. Chao, estaba, 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 se notaba en su bosque, estaba bastante asada, bastante molesta. Sí. Se notaba. Se notaba su... Se notaba con una molestia. Se notaba su enojo. Se notaba como clarito su enojo. A ver, acá hay otra llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién habló? Con Carlos. Carlos, cuéntame, ¿se han vengado de ti o tú te has vengado? Bueno, yo me he vengado porque, a ver, un pata se metió con una prima, con todos los cuernos, acabó y me metió con otra prima. Ah, se estaban levantando a todas tus primas y era así, meo, meo, pendejefe. Ajá, me pendejefe, como que veía la cara bonita, pero que creía que podía ser la cara de la gana. Ah, y ¿qué hiciste? ¿Qué le hiciste? Ah, le hice el padre y le hackeé el Facebook. Es una cosa de 17 años. Le hackeé el Facebook. Está bien, está bien. Ya está. Oye, ¿quiere mandar algún saludo o no? Ah, para mí, yo soy hace que están llorando todavía. Sí, a mi prima Lucía y a mi prima Andrea. Pobrecita, ¿y están buenas las primas o no? Están ricotonas. Ah, entonces, bueno. Yo creo que estaba más celoso que el defensor de primos. Oye, un abrazo, que te vaya bien. Así es, señor. Chao, a este le gustaba la prima. Bueno, allí dicen. Oye, acá, la peor venganza que he visto es que le metan un... ¿Un qué? No, hombre, no. Cuidado, guarda ahí. Oye. No, hombre. Oye. No sé si... Dice acá... No sé si... A una tía que habló mal de mi hijo, dice que la sacaran de a poquitos de la chamba. No fue revancha. No fue por revancha, fue pura cólera por lo que dijo, dice. Se llama venganza. Se llama venganza completa. Claro. ¿Una llamada más? ¿Quiénes o no? Eh... Han alabado el Loco Quiroga, que ha salido. ¿Te ha gustado el Loco Quiroga? Sí. Bueno, puede salir otra vez. Puede salir... El show de chistes, ¿eh? Loco Quiroga. Sí, puede ser, puede ser. Sí, nadie lo va a entender. No, no, no. Son las 7.58. Regresamos al toque, ¿ah? Esto es Planeta, 107.7. Tu música en inglés. Y los mandrillos, a todos. Todos, todos. Cinco. Y aparte, toda esta semana vamos a regalar. Tú que has mandado, estás ahí, te lo digo. Kiko Flores. Ah, nos explica, es verdad. Mañana maldita dice que la venganza es un plato que se come frío. ¿Por qué? Porque no se hace inmediato ni con la cabeza caliente. Se calcula y premedita fríamente. Esa es la respuesta correcta. Muchas gracias, muchas gracias. Y uno no la sabía. Ah. No sabía por qué... No te puedes vengar así, pues te sale mal, pues. Es verdad, es verdad. Tienes que pensar bien. Laura Acaro. Había una flaca que le gustaba un chico. Nos peleamos yo y ella. Y al final, él fue mi enamorado. Oye, ahí es pata que mandó el mensajito de la chamba. En la chamba suele pasar una cosa loca, ¿no? Dos patas están en conflicto. Chongo, no sé qué cosa. Y el otro le responde mail diciendo, Creo que así no deberías proceder. Con copia el jefe. Uy. Pim. Ya está como diciendo, frígate basura. Mira, mira. He visto varias esas, ¿verdad? Estaba con mi flaca ahí en la... Dice Coyote J.B.N. Yo no sé si entra dentro del esto, pero bueno, lo leemos. Estaba con mi flaca en la cama y se me escapa un calderón. Y ahí dijo, ¡ach! Yo tengo tres hermanos. Y comenzó la artillería pesada. Concierto. Toma pa' que tengas. Salió un teo calderón y ella sacó todo un... El mío más te fue Erpín. Paz, su madre. Pasa, pasa. A veces pasa, pues. Eso es una prueba de amor, dicen. Claro. Cuando ya la pareja se pedorrea es porque ya hay un amor sincero. Ya, ya no. Hay confianza. Todos a mí se han... Ya está. Son las 8 con 17. Regresamos con la número 1. Con la Baby Witch. Al toque nomás. La Baby Witch. Llámenla al 438-8870. Opción 1. Esto es Planeta 107.7. Tu música. En inglés. Sí, me lleva a... Oye, chica. Bueno, mía. ¿Qué bien? Sí. Oye, a la mañana con 25 escuchamos a Kesha y Your Love Is My Drug. Y lo que viene ahorita es la número 1. La Baby Witch. Ahí está. Baby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? De la mañana mal día. ¿Qué? La única esotérica. La verdadera. La Baby Witch. Sí, ¿a qué tal? ¿Cómo estás? Llámenme al 438-8870. Opción 1. Les puedo leer las cartas. Hace tiempo que no las leo. ¿Cómo están? ¿Puedes pasarle el cuy, el huevo? ¿Haces todo bien? También. También hago amarris. Hago pociones de amor. A mí hago lociones aftershave. ¡Ah, impresionante la vieja! También. Sí. Así es. Oye, está bueno. Juegate una palilla del padre para regalarle a mi viejo su loción aftershave. Ah, sí, bebé. Bien, vamos. Nos están llamando, pero vamos a un signo. Vamos al primero. Signo de frente. Al signo. Aries. Atención, Ariano. Eres un comechado. Comeparado. Ahí está. Nunca se comechado porque no, no. ¿No digiere? No digiere, pues bien. Ya está. ¿Escuchaste, no, Arias? Géminis. Géminis. Atención, Géminiano. Géminis. Se quito el Martín, el loco de Alorzo, decidió que... No, estoy bien, perdón, disculpa. Oye, vieja, al otro lado está el... Perdóname, perdóname. Eres un buen amigo. Nada más. ¿Nada más? No, no te quieren para más. Eres amigo, no. Será siempre es un matequía. El amor. Está como... Ya, ahí no me lo dejo. A ver, aló. Aries de la hormiga. Aló. Aló. ¿Qué tal? Buenos días. No nos digas a mí. Me río, me río. No sé por qué me ha venido eso. Me río, me río. Marío, marío. Mario. ¿Mario? Sí. Impresionante la vida. Es única, es alucinante lo que puede hacer. Mario, ¿qué te aqueja? ¿Qué te pica? Quiero hacer una consulta a la de Yuvis. ¿Cuál es? Yuvis, ¿por qué fue tan malo en el amor? ¿Por qué te va tan mal en el amor? No sé, vamos a ver las cartas, qué cosa es lo que pasa. Tía, baraja. A ver. Pájame, boludo, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Ahí está. Pues suena como si estuvimos en un hombre. Estamos en el hiperespacio. Escuchame una cosita. ¿Qué cosa es lo que sucede? Aquí, estamos con la carta de la baraja peruana. Ya salió el Loco Farfán. ¿El Loco Farfán es una mezcla de Loco Vargas y Farfán? Perdón. La foca Farfán. Disculpa, yo me confundí. La foca Farfán ha salido. ¿Qué pasa? Bien estomada, bien estomada. ¿Qué quiere decir? Sí, está un poco intoxicado, te intoxica fácilmente, te churretea. Sí, segunda carta, qué cosa es lo que sale. A ver, atención, la segunda carta de la baraja astral peruana. Pizarro. Pizarro. Si al toque ve a una cosita que estereza, no sé cómo hace, se va para el otro lado. Ah. Se va para el otro lado. Porque no le pone ganas. No le pone ganas. No le pone ganas. Y la última carta, el Loco Vargas. El Loco Vargas. Sí. ¿Y eso? Es el Loco nomás. Ah, ya. Una buena vibra para ti. ¿Solo una buena vibra necesitas? Solamente. Solamente. Bueno, ¿estás listo o no? Claro. Ya está, entonces pon la ñanga, que ahí va. Tía, puja. A su madre, a su madre. La vibra fantasmal. Hermano, un abrazo, que te vaya bien. Gracias, de verte, maldito. Chao, 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 chao. Ay, ay, ay. Baje su volumen, pues, por favor, si no se escucha. Es que a la gente le gusta escucharte, pues, tía, eso es lo que pasa. Bueno, tía. Ni una vez. Arráncate. Ah, sí, este, me voy. Pero no se olviden de Loco Farfán y del Bombardero Guerrero. Calla, viejo borracha. Se arrancó la tía. Ya está, nosotros regresamos al toque con más. Lo que viene es Titanium con David Guerra y Sia, solo en Planeta 107.7. ¿Cómo se dice en inglés? Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Y como todos los martes aquí en la mañana maldita, viene el show del chiste. ¡Adelante! Ya ven, ya, al 438-8870, opción 1, 438-8870, opción 1, chiste corto, ¿ah? Chiste corto, no necesariamente bueno, ¿ah? Corto. Así es. Con ustedes, Dog Emilio, La Cerruchería, El Seco. ¿Cómo les va, amigos, queridos amigos? El show del chiste, rápidamente, les cuento uno. Lanzate uno, Seco. Se encuentran dos gallegos, ¿no? Ya. Y uno le dice al otro, oye, Manolo, ¿qué es de pilar? Le conté, le pregunté. Y el otro, bueno, es que están los pelos uno a uno. ¿Qué es de pilar? Ay, Seco, cada día está mejor, ¿ah? Tenemos una yafaja, a ver. ¡Aló! Hola. ¿Qué tal? Cuenta tu chiste corto. El primer acto. Un condón en Miami. Segundo acto. El mismo condón paseando por las playas de Miami. ¿Condón en Miami? ¿Segundo acto, condón en las mismas playas? Ya. Tercer acto. Tercer acto. El mismo condón en la playa de Miami echándose bronceador Johnson. ¿Ronceador Johnson? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Miami Vice, condón Johnson. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oye, un abrazo. ¿Quieres mandar un saludo o no? Un saludo para ustedes, muchachos, y que sigan los éxitos. ¡Ya, gracias! Cuidate, cuidate. Llame ya 4388871, ¿sabes cuál? Hermano, ¿sabes cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿Cuál? ¡Broccoli! Ay, viejo, no es lo máximo, ¿ah? Tío, ¿te gustaría? ¿Te gusta esa canción de la llave, chiste? Me encanta. ¿Y si te pongo esta de acá, qué te parece? ¡Yo recuerdo! ¡Jaba en el Chacarita Junior! ¡Tenemos llamaditas! ¡Ya, ya te pongo una llamada! ¡Aló! ¡Aló! ¡Chiste corto, al toque! Dice que había un zorro y un pollito. Y el zorro estaba caminando por... Sin darse cuenta y se tropezó con el pollito. Y el zorro le dice, I am sorry. Y el pollito le dice, I am pollito. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Gracias, saludos! Saludos a la Universidad San Juan Bautista de octavo siglo de enfermería. ¿De parte de quién? ¡Magdiel! ¡Magdiel! ¡Magdiel, guás! ¡Y ya está! ¡Lindo! ¡Ya, chubola, cuya, te... ya está! ¡Una... ¿Qué es? ¡Marquina! ¿Qué es un cerro? ¡Un cerro! ¿Qué cosa es Marquina? Te voy a decir una cosa adobinable. ¿Pero qué es un cerro? Un cerro es... No sé, pero es una porción de tierra grandota. ¡No, es un número! ¡Ay! ¡Muere! ¡Otro más! ¡Tenemos una guapada! ¡Qué bueno está ese golpe! ¡Aló! ¡Muchachos, buen día! ¡Maestro de maestro! ¡Contalo, contalo ya! ¡Me cambia la voz! Es que un gay está caminando por la playa y patea una lámpara. La levanta a la frota y sale un genio. ¡Oh, y el genio! Entonces el genio agarra y le dice... No, mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo para estar acá afuera. Tengo que regresar a la lámpara porque ya viene Melo y tengo que escuchar su programa. Entonces, ¿sabes qué? Pídeme rápido tus tres deseos. Mira, quiero tener mucho dinero. Quiero tener bastantes hombres y quiero tener vehículos. No, no, tiene que tu deseo uno por uno. Bueno, ya. Quiero tener mucho dinero. ¡Pim! Conseguido. Ya, ahora quiero tener muchos hombres. Altos, guapos, con poca ropa y que tengan el pie grande. ¡Pim! Conseguido. El gay mira a los hombres, se emociona y dice... ¡Ay, me quiero morir! ¡Pim! Conseguido. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué corto tu chiste! ¡Lindo! Un abrazo, maestro Rastafari. Acá, eh... Acá hay uno también. ¿Cuál es este de acá? ¿Aquí está? Dios mío, se me perdió. Uy, estoy con el super golpe listo. No, 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 aquí está. ¿En qué se parece un cine de una locomotora? No, sí. En el que el cine tiene butacas y la locomotora hace... ¡Muele, maldito! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo último! ¿Dónde van las pulgas cuando mueren? ¿A dónde van las pulgas? ¡Al pulgatorio! ¡Ay, ay, ay! Oyo con 51 Maestro, un honor tenerlo acá El honor es mío, siempre me voy Se los quitó el tío, gracias Hueja Santa Beatriz por traerlo siempre Oyo con 51, regresamos con más aquí en Planeta 107.7 Tu música en inglés En Planeta 107.7 Tu música en inglés La hora, la neta Gracias a Universidad de Piura 43 años formando mejores personas Mejores profesionales Examen de admisión, 23 de junio Infórmate al 2-3-C-9-6-0-0 Ay, me encanta 8 y 55 8 y 55 Para ti Qué asco Para ti, bebé Porque hoy día Harto se van a ir con qué Con su full box de pizza Y me se van Estos son los ganadores del full box A ver de... ¿De? Pizza hat, hat, hat Acá está Atención Toda esta gente se llevó su vale para el full box Que trae... ¿Qué trae? ¿Qué tiene cada vale? Un vale tiene una pizza familiar La que más se guste Cuatro pechugas de pollo Cuatro rollos de jamón y queso Dos papitas crispy Y una porción de papas crispy Más una... Un gaseosón Un gaseosón heladón para ti, bebé Bueno Se lo llevó Tanner Jesús de la Cruz Chungui Buena Patricia Amado Pasoldán Uribe Buena Anthony Jesús Escobedo Rojas ¡Ay! Luis David Chirino Buendía Está bien, está bien Y Ferdinand Iparraguirre Fabián Tanner Jesús de la Cruz Patricia Amado Pasoldán Anthony Jesús Escobedo Luis David Chirinos Y Ferdinand Iparraguirre Los esperamos el día viernes De 2 a 5 de la tarde En Juan Vargas 147 en Chorrillos Juan Vargas 147 Chorrillos Eso es a la altura del Parque Fátima En Chorrillos, ahí Y... Tiene que traer DNI Y copia de tu DNI Dos copias de tu DNI Nada más Ya está Si no puedes venir tú Puedes mandar a alguien con tu DNI Las copias de tu DNI O sea, no, con las copias nomás Puedes mandar alguien con las copias Y ya está ¡Está la sota, papá! Ya está, se acabó Igual para los que han dicho Pucha, qué pita que soy Mañana También hay También tenemos Pasado También El viernes También Así es 8 con 57 Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Y mañana le decimos el tema Claro que sí No, más tardecito les ponemos el tema Sí, nos despedimos con Da Wanted Esto es Glad You King Aquí en Planeta 107.7 Tu música en inglés Vine Melo Y su alta fidelidad Chau hijito Chau y virus No, más tardecito les ponemos el tema 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 No, más tardecito les ponemos el tema